Música Hemos visto por ejemplo que la paz en el medio oriente donde está la guerra entre Israel y Palestina todavía va a durar un poco de tiempo pero poco a poco se va a ir apaciguando con la ayuda de las grandes potencias mundiales. Y también hemos visualizado el presidente, el hermano país de Argentina, Emilei, no va a tener una duración como quiere que termine su periodo o no. Va a haber muchos disturbios en la República de Argentina, muchos disturbios y también se ve que el presidente no va a cumplir como su periodo, va a estar tambaleándose así un poco malo, eso hemos visualizado. De acuerdo, en esta hora te vengo pidiendo con estos cerros, con estas huacas, con estos lindos encantos. Música 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 Música